Esta es la canción del mundo viejo El amor es la guía De un sistema de alegría La conciencia es la conciencia que avanza La natura te abraza Para uno mejor el amor es el motor Para uno mejor el amor es el motor Somos la alegría Somos la paz Somos la natura Somos el motor Somos el cambio Somos Somos del futuro Somos Somos la vida Somos 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 el motor El amor es la amor es la alegría El amor es la guía A un sistema por un sistema de alegría A un sistema de alegría La conciencia es la conciencia que avanza La conciencia que avanza La natura La natura te abraza La natura te abraza La natura te abraza El amor es el motor Para un mundo mejor El amor es el motor Para un mundo mejor El amor es el motor Para un mundo mejor El amor es el motor Un mundo Somos el cambio Somos 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 la alegría Somos 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 el motor Somos la unidad Somos 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 la salud Somos 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 Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó alegría, mucha gente amiga, un montón de abrazos y cultura viva Me dejó, me dejó, me dejó cosas muy bonitas y muchas que cambiar Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas muy buenas Yo no olvido el mundo viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el mundo viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó alegría, mucha gente amiga, un montón de abrazos y cultura viva Me dejó, me dejó, me dejó cosas muy bonitas y muchas que cambiar Me dejó, me dejó, me dejó cosas muy bonitas y muchas que cambiar Me dejó, me dejó, me dejó cosas muy bonitas y muchas que cambiar No solo esto No solo esto No solo esto La cumbia del mundo viene Para ustedes, los de la buena red Para todos los amigos de la buena red Desde Estelones Y para el mundo entero Y que la vayan a conocer Buenas noches ¡Gracias!